Voy a seguir haciendo fansigns Turú, turú Buenas, ¿alguien puede verme? Hola ¡Oh! ¡Juan Lemus! Gracias por esas mil estrellitas, ya tengo tu fansign Hola mis amores, ¿cómo están? Amores, quería decirles algo muy importante Ya estamos teniendo una fiesta en vivo, ¿ok? Estoy ya en vivo en mi Facebook Gaming, voy a estar como 4 o 5 horas en vivo Hablando con muchos de ustedes, también estoy regalando diamantes, mil diamantes cada hora Y ya en este momento estoy regalando fansigns, así que si quieren un fansign mío O si se quieren ganar mil diamantes para Free Fire, o si quieren simplemente venir a saber el chismecito Pues estoy en vivo ya aquí en mi Facebook Gaming Así que vengan, ¿quién viene? ¡Leslie! ¿Estás allá y estás acá? ¿Cómo estás en tus lugares a la vez? Hola a la Matrix, saludos a Saritina Peralta Entonces, ¿quién de los que está aquí? Ok, tenemos 2.000 personas en Instagram Vénganse acá, que estamos en Facebook Gaming, tenemos una fiesta Dice, voy corriendo Ya te había visto en el otro lado, Leslie ¿Cómo haces para estar en tus lugares a la vez? Hola a Nato Luchador, saludos a Yadiel Saludos por compartir a Frank y a Lexi Saludos a Milton Andrade, Gael Claudio, Rodrigo Balboa Entonces, ¿quién viene? Vienen, díganme de los que está aquí en Instagram Estoy ya en vivo en Facebook, voy a estar en vivo como 4 o 5 horas Voy a jugar Free Fire, si quieren podemos hacer salas también Estoy regalando mil diamantes cada hora Y ya en este momento estoy regalando fansigns, ¿ok? Solo deben compartir el directo y darle like para participar para ganarse su fansign, ¿ok? Dice Esteo que viene Dice Martín, baila Ok Hola Esmeralda, hola Pico, David Amores, espero verlos ya en mi Facebook, ¿ok? Vengan ArrobaWindyGear es mi Facebook, por si no me siguen, ¿ok? Dice Kiro que voy a teletransportándome El Morenito también viene Ignacio Sánchez también viene Ok, los espero Pues vengan que estoy regalando ya fansigns Y también voy a regalar diamantes cada hora Dice Estudio en dos lados Wow, Leslie, ¿cómo haces? Tienes clones Ok, amores Ya voy a acabar aquí en Instagram Vénganse a mi Facebook de mí, ¿ok? No se demoren Que van a haber muchos premios de diversión esta noche, ¿ok? Vengan a desearme el chismecito también Díganme qué tal están en cuarentena ¡Mua! Los espero ¡Mua! ¡Mua!